Yale, yo tengo un aburrimiento, que hasta sueño me estarás haciendo Yo lo que tengo es hambre Pero si yo tuviera hambre, yo tuviera feliz, yo tengo un aburrimiento, que no tengo nada Pero Mayquilio, yo tengo una buena idea Uy, tigre, amiguito, tiraste por una baranca, porque eso es lo único que queda No, Mayquilio, pídele dinero a tu tío, así tú te desaburres ¡Yale, sí! ¡Qué buena idea! ¡Apárame ahí! Yo me voy a dejar el taco en ese dinero Yo le iba a ir a ir a dinero, mi tío Yo le iba a ir a ir a dinero, mi tío Yo le iba a ir a ir a dinero, yo le voy a ir a morar ¿Qué fue lo que pasó ahora? Condanado No, tío, que yo vengo a hacerle una propuesta de trabajo ¿Qué propuesta de trabajo y qué trabajo? Ah, tío, que me regale 100 pesos ¿Usted sabe algo? Porque estoy en el juego, amor, le regueve 100 pesos Y le regale a ti Pero, claro, vengo a buscar Pero tío, una pregunta, ¿usted me parará 100 pesos más? De la única manera que yo le doy 100 pesos Es si tú no lo tienes, pero ya yo te lo doy ¿Quieres vera, tío? Si yo no lo tengo, usted me hará 100 pesos más Lo están pensando demasiado, vengo a buscar su 100 pesos ¡Qué emoción yo tengo! ¡Mira su 100 pesos! Sí, qué felicidad yo tengo, me dieron 100 pesos Pero, espérate, pensándelo bien Mi tío amarillo, que si yo no tengo los 100 pesos, él me lo hará Yo sé lo que voy a hacer ¿Ah? ¿Me morí? ¡Para mano arriba! ¡No se mueva! Pero, ya ni me estoy moviendo Si voy a hablar, te apago un diente No, patrón, llévesela 100 pesos si te quiere ¡Venga! ¡Mira si se mueve! ¡Y si se atreva, Black! ¡Leguaron tu diente! ¡Ay! ¡Me dieron un golpe! ¡Y me robaron mis 100 pesos! ¿Ah? ¡Ay, ayúdame! ¡Legué a mi tío! ¿Sabes cómo lo planeé? Pero, espérate ¡Mira que a mí me entraron a dos y pe... ¡Ay, tío! ¡Ay, me duele mi placita! ¡Ay, tío! ¡Ayúdame a quitar mis 100 pesos! ¡Qué bueno que pasa! ¡Púdenos! ¡Ay, tío! ¡Que me entraron a los 10 y me quitaron mis 100 pesos! ¡Ahora, espérame! ¡¿Dónde fue tu suprinción y de toda esa mentira?! ¡No, tío! ¡Peregrón! ¡Mira! ¡No te había mandado, no! ¡Este es condenado!